J Beats Desde que yo te vi llegar a la disco Supe que era todo lo que necesito Y esa cintura me pone mal Te pones dura cuando bailas Y que tú me matas Me cagas solo con la mirada Ella dice que nunca hace nada Tiene una mente dañada Y que tú me matas Me cagas solo con la mirada Ella dice que nunca hace nada Tiene una mente dañada Ella es mala y bien lo sabe Y yo aquí yendo suma lente Viene y siempre la pongo al cien Conmigo de todo ella quiere Ella es mala y bien lo sabe Y yo aquí yendo suma lente Viene y siempre la pongo al cien Conmigo de todo ella quiere Dice que le gustan todas mis canciones En quererte tanto están mis intenciones En quererte tanto están mis intenciones Cuando grabo en mi mente tú te pones Y en mi boca está tu nombre Y que tú me matas Me cagas solo con la mirada Ella dice que nunca hace nada Ella dice que nunca hace nada Tiene una mente dañada Y que tú me mata Y que tú me matas Y que tú me matas Me cagas solo con la mirada Ella dice que nunca hace nada Ella dice que nunca hace nada Tiene una mente dañada Presea Presea Dale presea Te pones coquete y mala cuando te meneas Presea Dale presea Perreo pa' la baby Perreo pa' la nena Hoy yo quiero contigo pasarla bien Yeah, 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 yeah Fantástica, exótica, te pillé Ella es mala y bien no sabe Y yo aquí siendo su maleante Viene y siempre la pongo al cien Conmigo de todo ella quiere Desde que yo te vi llegar a la disco Supe que era todo lo que necesito Y esa cintura me pone mal Te pones dura cuando bailas Y que tú me matas Me cagas solo con la mirada Ella dice que nunca hace nada Tiene una mente dañada Y que tú me matas Me cagas solo con la mirada Y ella dice que nunca hace nada Tiene una mente dañada Tiene una mente dañada El camino de todo ella Gracias por ver el video.